¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Alfredo Jiménez, ¿no te lo tocó a usted? No, no, usted no. Él estaba haciendo una explicación y lo interrumpimos. Lo interrumpimos porque le habíamos preguntado qué pasa si el gobierno dice que no hay referendo. La oposición está preparada para responder a eso. Bueno, esa es la gran pregunta, que nos hacemos todos y la hacemos a la comunidad y la gente nos hace a nosotros también. Sí. La gente lo pregunta, ¿qué pasa si no hay referéndum? Esta sí es la última vez, tú sabes, lo que hablábamos hace minutos. Entonces, ciertamente, yo creo que el gobierno tiene que buscar una salida a esto, porque la presión internacional está haciendo su esfuerzo. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, que además el lunes es la audiencia de apelación de Leopoldo, del 20 al 24 es el tema de la validación de las firmas y el 23 es lo de la OEA. Viste que vieron 128 centros. 128 centros más los 24 regionales. Yo creo que eso es un buen mensaje. Esperemos, ¿no? Bueno, la mayoría de los que yo conozco no estamos validados en la firma, ni mi esposa, no sale ni Capriles, ni Línea, no sale gente cercana. Pero, ¿cuál es el tema aquí? La concha de mango que el gobierno puede lanzar en un escenario existencial. Toda la presión indica que tiene que haber un referéndum este año y el gobierno dice o pueda decir el mes que viene hay elecciones de gobernadores el 8 de diciembre. ¿Qué pasa con la oposición ahí? A todo el mundo quiere ser gobernador. No, ahí el mensaje es de altura política. Pero vamos a ver. Hay que anteponer. Ese es el que debería ser. Ese es el que debería ser. Pero ojo con eso, Carlos. Hay que anteponer los intereses del país por candidaturas regionales que hoy... Pero está muy bien que lo advierta. Díceselo a Enrique, díceselo a Falcón, ajá, díceselo. No, a todos, a todos. A todos, a todos. Porque ciertamente el caramelo está ahí. Hoy es muy probable, si transpolamos los resultados del 6 de diciembre para acá, que ganemos de 16 a 20 gobernaciones. Pero si lo dijo Luis Vicente, te lo comenté hace rato. Pero el gobierno va a ser el mismo. De 24 se pueden ganar 22. Es verdad. Pero eso es un caramelo. Está manguango hasta Carlos Acosta se puede y se lanza el gobernador. Mira, pero es que no cambiaría nada, en realidad. No cambiaría nada porque la asamblea está en manos de la oposición, pero el ejecutivo lo sigue manejando el gobierno. Es un caramelo. Entonces, ¿qué pasa con las gobernaciones? Sí, 20, 25. Pero el que está en el poder sigue siendo Nicolás Maduro. Porque ellos pueden tener un escenario donde digan, oye, tengo que hacer algo este año. Tengo que medir a la gente. No voy a medirme porque no quiero perder el poder, pero voy a soltar el tema de las gobernaciones. Y ponte que el gobierno pierda 20 gobernaciones. Y la oposición gane 20 gobernaciones. ¿Pero qué dices tú? Que no haga referendo, pero les lanzo las gobernaciones. Claro, por el tema demócrata y el tema electoral. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las gobernaciones hoy? Son unos monstruos burocráticos para pagar sueldo. Que ni siquiera pueden... No pueden recoger la basura, chico. No, es que no es competencia la gobernación de recoger la basura. No puede. Pero mi punto es, los maestros estaban protestando hace unos días. Los policías. Porque no tienen cómo pagar. Los policías regionales. Así es. Ahora, Alfredo, yo te pregunto. Así como Carla te preguntaba hace un minuto. Ustedes, como partidos de la MUT, como partidos de la oposición, de la Alternativa Democrática, están preparados para que no haya referendos. Ustedes también están preparados para eso. Para que llegue el Consejo Nacional Electoral y salga a Tibisay de lo más horón. Dice, se convoca el proceso electoral regional el próximo 9 de diciembre. Ay, todo el mundo acordó. ¿Están ustedes preparados para eso? Sí, esa discusión se está dando al interno de la MUT y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y el país no nos va a perdonar que desviemos la atención de lo que es lo importante para los venezolanos hoy. Salir de Nicolás Maduro y toda la cúpula corrupta. Esto no se resuelve, con todo respeto a mis amigos gobernadores, con unos nuevos gobernadores ni con unos nuevos alcaldes. Estamos hablando del venezolanazo y vamos a Mérida. Mérida. Porque en Voluntad Popular en Mérida publica a última hora protestas en Tabay, municipio Santos, Marquina y Lagunillas, municipio Sucre, por falta de comida. Esto se repite, se repite y se repite y tenemos que ver allí, tenemos que estar vigilantes en cuanto a la actuación de los cuerpos de seguridad, porque ya han matado a venezolanos quienes protestan exigiendo, suplicando poder tener acceso a los alimentos. Entonces, bueno, esto es a cada rato. No, eso es parte del drama. Es parte del día a día. Mataron a una niña en Guatire hace dos o tres días, una niña de cuatro años, mi hija tiene esa edad. Y cuando tú vienes a ver, tú dices, oye, ¿qué hizo esa pobre niña para morir de esa manera? Además, buscando comida. Porque no era que estaba en una protesta, en una manifestación o lo que sea, estaba buscando comida con su madre. Entonces, a ese nivel hemos llegado. Y el tema de la vida en Venezuela ha perdido cualquier sentido. O sea, no tiene un valor para este gobierno. El rescate. Y el tema de los principios y valores delante. Mira, Alfredo, hay gente que prefiere morir a seguir viviendo esa tragedia. Ya lo vimos con, hay varios casos de gente que se ha suicidado. Y el otro día, el Venezolano News transmitió el testimonio de una señora quien en la fila decía, ¿Aquí qué será? Que yo me mato y mato a mis muchachitos para que no pasen más hambre. Es que, mira, esto era lo que decíamos hace unos minutos. Ya no hay manera de casillar lo que está ocurriendo en el caso venezolano. Tú no, yo me imagino que es que no aguanta ningún análisis político del más, no sé, culto, intelectual, del más experto, analista político, politólogo. Esto no hay libro, no hay libro a que tú puedas recurrir, acudir para encontrarle una explicación que es la que está ocurriendo en Venezuela. Y por supuesto que eso te limita a las alternativas y las soluciones. Lo escribiremos. Como se escribió la revolución de Terciopelo, como se escribió lo de Milose, lo escribiremos. Pero hoy tenemos que vincular los problemas de la gente con el referéndum revocatorio. Vincularlos. Hay que vincularlos, hay que vincular los problemas sociales con el referéndum para que la gente que está padeciendo lo que estamos padeciendo, y la gente me incluyo, mi esposa está embarazada, da luz en septiembre, Dios mediante, y estamos muy preocupados con el tema de la leche, de los pañales, de las vacunas. O sea, lo que padecen todos los venezolanos, no es que uno que esté en política, como a veces lo critican, uno está ajeno a todo eso. Incluso por el tema del parto. Tengo una amiga que tiene ya todo preparado, no lo de la ropa del bebé, la ropita del bebé como era antes. Tiene la inyectadora, la anestesia de ella, las gazas, todo, lo tengo para el día del parto. Nosotros andamos exactamente en lo mismo. Entonces, ¿a dónde voy? Hay que vincular esa realidad con una salida. Porque esto no va a mejorar, Carla. Y el mensaje es que esto pasó el punto de no retorno. Esto no va a mejorar con este gobierno. Entonces, ¿cuál es la salida? Cambiar este gobierno. ¿Cómo se saca este gobierno? En el referéndum revocatorio. Ustedes la tienen tan difícil. Bueno, los venezolanos la tienen tan difícil, representados en todos ustedes, porque no tienen medios. No, no. Es decir, los medios tradicionales. ¿Cómo haces tú? Supongamos que tienen el tino y la cohesión necesaria para dar con una campaña perfecta para que el mensaje sea comprendido. ¿Cómo lo difundes? ¿Cómo lo difundes? Las redes sociales, sí, es verdad. Cada vez más gente tiene acceso a las redes sociales. Pero es que siempre, y ustedes tienen también al mismo tiempo, me estoy desdiciendo, pero es que ustedes han logrado reconquistar una estrategia de comunicación de la política que es la básica, la más elemental, que es el boca a boca, el cara a cara. Es decir, eso les ha permitido, fíjate tú, que podríamos verlos desde el punto de vista negativo porque no tienen medios masivos para difundir lo que tienen que decir, pero al mismo tiempo los ha acercado más a la gente. Bueno, y hoy tenemos 112, y digo 112 y no 109, 112 diputados, que son 112 líderes regionales hablando en sus comunidades. Tenemos los alcaldes, tenemos los concejales. Ese es el gran reto, Carla. Yo creo que hay que volver a lo básico, como tú lo planteas, de la comunicación política, pero es que al final la gente no aguanta, no aguanta. Y no, la gente no va a comer coba. La gente sí quiere esperanza, si cada vez es más difícil vender y monopolizar la esperanza. Pero la gente hoy no quiere coba y sabe cuando alguien le dice la verdad o cuando alguien le está mintiendo. Alfredo, muchísimas gracias. Alfredo, de verdad, muchísimas gracias. Y no importa que en las próximas horas regreses a Venezuela, este programa sigue siendo de ustedes, de los dirigentes por la democracia y por la alternativa democrática del país. Muchas gracias. Porque para eso es este medio, para eso este grupo de venezolanos que trabajamos en este canal, abrimos esta ventana para que de alguna manera sirva de canal de comunicación desde afuera para adentro del país. Y en Venezuela nos ven, es decir, el medio que no está allá está aquí. Así es, muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. ¿Qué hacemos? ¿Como el serrucho? Vamos, sí. Y ya regresamos con la parte final. ¿Parte final ya? Sí.